¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a Jenny's Home. En el video del día de hoy, adivinen qué, no vamos a hacer limpieza, no les traje un vlog porque ya tuvieron vlog el domingo. Así es que les quise traer un video un poquito diferente este día. Espero que estén pasando un excelente ombliguito de semana. Y como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy se van a arreglar conmigo. Así es que si están listas, vamos a ponernos guapas. Va a ser un maquillaje súper, súper modesto, súper tranquilo. Y más que todo, pues quería platicar acá con ustedes y mostrarles cómo es que yo me arreglo mi carita cuando voy a salir. Cuando quiero arreglarme, dicho sea de paso, porque no siempre tengo ganas y no me gusta mucho el maquillaje. Pero el día de hoy dije, ¿por qué no? Vamos a ver si practicamos juntas. Porque ya vi que les gustó a algunas el maquillaje horrible que hice en el video, haciéndole la broma a mi esposo. Así es que si tanto weedy weedy, bla bla bla, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Ok chicas, yo la verdad no me pongo primer, no utilizo primer porque considero que no tengo los poros demasiado abiertos. Sino que lo único que utilizo son cremitas humectantes. En este caso es esta cremita aclaradora de Pons. Me la voy a poner, es lo primero que quiero que mi carita reciba antes de recibir el maquillaje. Es bueno pues de que siempre utilicemos cremitas antes de ponernos nuestra base de maquillaje. Eso es lo que yo he escuchado y estoy muy muy de acuerdo. Yo antes les cuento que no lo hacía. No me preparaba la piel para ponerme la base y todo lo que luego lleva nuestra cara cuando uno se quiere dar esa manita de gato. Y si he visto bastante diferencia en cuanto a textura. La piel se te ve mucho mucho más sanita, no se te ve tan craqueada. Ya que me puse mi cremita voy a dejar que mi piel la absorba. Una vez que la crema ya está seca me voy a poner mi bloqueador solar que es este el que yo utilizo. Es súper súper bueno, a mí me gusta bastante. Tiene protección de 70, te deja la cara, no te la deja tan grasosa. Y si te ayuda mucho con los rayos del sol. Ya la vengo usando por mucho tiempo. Esta es la que utilizo para mi cara y pues me gusta bastante. En este tiempo la verdad es que sí se necesita mucho bloqueador solar, chicas. Porque los rayos del sol están a todo lo que dan. Siento yo que sí necesitamos cuidar mucho más nuestra piel. Estamos ya para este punto. Ya yo me siento mi cara súper súper humectada. No sé si ustedes pueden ver que se me ve hasta un poquito brillosita. A mí casi no me gusta utilizar base cuando está haciendo mucho calor y el día de hoy está bien bien caliente. Así es que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si sí me pongo, si me termino poniendo o no me pongo base de maquillaje. Porque siento que cuando salgo se me derrite todo así. Y pues bueno, es un total caos. Lo único que voy a hacer ahorita es ponerme mi corrector de ojeras. Que dicho sea de paso ya tengo que comprar. Que dicho sea de paso ya tengo que comprar. Es este, es 20R100. Ok, de este también me voy a poner bastante poquito, chicas. Vamos a ver cómo queda este video. Vamos a ver si sí funciona. Casi siempre yo solamente me pongo en la parte así de arriba. Trato de ponerme en el bigote. Y acá. Bueno, así es como yo me pongo de corrector. Y con nuestra esponjita que ya la humedecí un poquito. He visto que sirve bastante llevarse el corrector hasta esta parte de acá. Yo no soy experta en maquillaje. Ya ustedes lo sabrán. Yo casi no me maquillo por no decir que casi nunca me maquillo. Por ende pues no soy experta, experta, experta. Pero de vez en cuando sí me gusta darme mi manita de gato. O sí me gusta ponerme un poquito de maquillaje. Más que todo cuando hago videos o cuando voy a salir con My Leni. Y tengo el tiempo, pues lo hago. Si no tengo el tiempo, pues cómo. Y este maquillaje es súper, súper fácil de hacer. Aparte que es súper rápido. Esto es lo que la mayoría de veces yo me hago. Tiene que ser algo súper rápido si me quiero maquillar. Porque una, Ángel no me tiene mucha paciencia en cuanto a esto. Y dos, pues My Leni siempre necesita algunas cosas. Entonces tengo que hacerlo súper rápido. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es me voy a poner las sombras. El día de hoy me voy a poner sombras. Y voy a utilizar esta brochita que no es tan angular. No es tan plana tampoco, sino que es como mediana. Esta la voy a utilizar para comenzar poniéndome la sombra. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando me pongo el corrector con el residuo, siempre me pongo acá en el párpado para que sirva como base o como un primer para las sombras. Que supuestamente con eso se ve mucho más bonito. Yo voy a estar utilizando esta paleta de maquillaje que me la regalaron. Me la regaló mi querida Ingrid. Muchísimas gracias. Siempre la utilizo. Y de esta paleta voy a estar utilizando estos colores. Son los que voy a estar utilizando para este maquillaje. Van a ser colores tierras y muy modestos, muy tranquilos. No va a ser nada extravagante. Así es que pues voy a comenzar poniendo el tono más clarito. Este que se llama Buttercream Frosting. Así se llama. Así es que voy a comenzar poniendo este en todo el párpado, como ustedes ya saben. Quizás la mayoría de ustedes que me siguen ya se maquillan y saben mucho, mucho más de maquillaje. Yo estoy muy, muy abierta a sus comentarios. Ustedes me quieren dejar acá comentarios que podría mejorar o que podría hacer primero. O cualquier comentario que ustedes tengan, pues yo siempre lo voy a recibir. Muchísimas gracias por ver los videos. Siempre se los digo, pero pues muchísimas gracias a las personas que se están suscribiendo. A las personas que son nuevas. Bienvenidas en todas y cada una de ustedes a esta casita. Siempre hacemos videos de limpieza, video vlogs. También hemos estado haciendo unas bromas últimamente. Y pues hoy les quise traer un arréglate conmigo. Que no necesariamente tiene que ser algo que yo soy experta en esto. Pero pues nada más compartirles a ustedes lo que yo hago cuando voy a salir con MyLenny. Lo peor es que todavía no sé qué ropa me voy a poner, chicas. Así es que estoy literalmente inventando con las sombras. Porque después voy a tener que ver qué ropa me voy a poner. A ver si me combina o no me combina con el maquillaje. Que se trató de hacer ahorita. Así es que pues vamos a ver qué pasa. Ok, yo creo que ahí estamos. Y hoy lo que voy a tratar de hacer es... Voy a tratar de hacer un pequeño delineado en mi ojo. Voy a ver cómo me queda. A ver, a ver, ¿dónde está? Ok, yo creo que ahí está ya. Ahora el reto está en hacerte el mismo delineado en el otro ojo. Vamos a ver si me sale este asunto. Vamos a ver, vamos a ver... Cómo comencé con el otro ojo ya no me acuerdo. Siento que las pestañas es lo que le da ese más, ese punto extra a tus ojos. Yo la verdad si ando enchinadas las pestañas me siento fabulosa, me encantan. Y me encanta cómo se ven. Mis pestañas sí son largas pero no son chinitas, sino que son como rectas. Entonces siempre me gusta andármelas enchinando para que pues agarren una forma más bonita. Bueno, ahí estoy. Ya me las enchiné poquito con este. Y ahora con este que es de Maybelline que se llama Lash Sensational. Con este me voy a hacer las de abajo. Este me gusta porque trae como una curva ahí en el aplicador. Entonces eso hace que sea un poco más fácil. Y ahora lo que voy a hacer es me voy a pasar a aplicar la base. Que al final sí me voy a poner base de maquillaje para que pues ustedes puedan ver la diferencia, ¿verdad? Ok, a mí me gusta aplicarla así a la esponja. Aunque siento que, bueno, muchas dicen de que sí se desperdicia. Tal vez sí se desperdicia pero a mí me gusta aplicarla directamente así a la... ¿Cómo se llama? A la esponjita. Y pues aquí sí siempre me aseguro de llegar hasta la oreja. De bajarla al cuello también. Así, para que se me difumine. La base de maquillaje que utilizo es la Fit Me de Maybelline. La que es mate. Y a mí me gusta bastante esta porque con estos calorones sirve mucho que sea mate. Y porque mi cara también es un poco grasosa. Mi cara es mitad y mitad. No es tan grasosa ni tampoco es seca. Entonces esta me sirve bastante bien. Ya estoy lista. Yo creo que ya no necesitamos más toquecitos en la cara. Y ahora lo que voy a hacer es con una esponjita de estas que son así bien esponjositas. Me voy a poner el polvo. Ok. Últimamente he estado utilizando de dos polvos diferentes. Uno es este de Saison que me trajo mi mamá de El Salvador. Que me gusta mucho. Ella siempre me anda trayendo. Y como ustedes pueden ver, pues ya se me va a terminar. Este es un producto que se vende por catálogo. Entonces yo creo que se puede encontrar en la mayoría de los países. Es este, vean. Es este. Entonces me voy a poner quizás este ahora también. Yo lo que trato de hacer es me lo trato de poner como así. Así. Para que se me vea un poco. No se me vea tan barrido la sombra y no se me vea tan barrido la base. Ya quedamos. Ya que me puse los polvos. Me voy a poner este que es un... Supuestamente es un bronzer. Este es de Milani. Este me lo regaló mi hermana y a mí me encanta. Me fascina. Trae un poquito de brillito. Pero pues a mí me gusta bastante. Creo que se ve no tan cargado. Se ve bastante tranquilo. Y... Y ahí estamos. Ya casi listas. Lo que sigue es el rubor para que nos veamos un poco más... Pues con un poquito más de color y no tan pálidas. Me voy a poner este rubor. Que es también de Sison. Como ustedes pueden ver, este rubor no es tan rosado. Un poquito así con toquecitos nada más. Toquecitos solamente. Ok. Ya que me puse el rubor, que me puse el de Sison, me puse un poquito de iluminador. Me voy a poner este labial que es mate. Este me lo regaló mi hermana para Navidad. Así es que me voy a poner este. Bueno y así ya quedaron mis labios. Ahorita me voy a ir a peinar. Y ahorita les muestro que me voy a poner. Y nos vamos a la consulta con Milani. Ok. Muchísimas gracias por haberme visto hasta este punto del video. Ya saben que son todas bienvenidas. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Es gratis y no te vas a arrepentir. También chicas, les quiero decir de que si ustedes compraran un vestido nuevo y están esperando hasta cierta ocasión para ponérselo. Pero se lo quieren poner ahora o se quieren dar un baño, ponerse sus cremitas, arreglarse su cabello. Y esperar como lo que son, como unas reinas del hogar a sus esposos y a sus hijos. Pues las animo a que lo hagan. Nunca es tarde. Nunca tiene que haber una ocasión especial para que nosotros nos arreglemos así de bonito. Y nos sintamos bellas, regias, hermosas. Así es que pues, ¿por qué no? Las invito a que lo hagan el día de hoy. También les quiero dar las gracias a las que se están suscribiendo. A las que son parte de este canal también desde hace mucho tiempo ya. Y que sigan acá conmigo. Muchísimas gracias, las quiero de todo corazón, se los digo. No se olviden de dejar su like, de dejar su comentario si eres nueva, si te gustó este video. Para así yo saber qué les gusta y así seguirles creando ese tipo de contenido. No te olvides también de compartir este video con sus familiares y amigos si así lo deseas. Pero lo más importante, no te olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Bye. Bye.